¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Iniciamos, ¿verdad? Creo que aún no se han conectado. Buenas noches, Ricardo. Aún faltan algunos participantes que se conecten. Espero que no se les olvidara, ¿verdad? Buenas noches, que estén en una clase un poquito diferente. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Por primera vez estamos por aquí conectados un día viernes, ¿verdad? No es habitual en estos cursos, pero bueno, este como inicio jueves, pues entonces nos habilitaron clase también para el día viernes, ¿verdad? Así es que esperemos que la mayoría esté por ahí conectados, que no se hayan ido a pasear o a hacer otros mandados para que no se pierdan la clase. Y si por alguna situación, pues, no pueden conectarse. Hola, buenas noches, dígame. Pues recordarles, ¿verdad? Que siempre la clase se graba y que posteriormente se suba a la plataforma de YouTube, ¿verdad? Ustedes tienen que tener también el enlace a donde está la lista de reproducción de estos videos con estas clases. Entonces, por ahí los pueden ustedes ver en cualquier momento, pues, de nuevo, ¿verdad? O si no tienen la oportunidad de conectarse en este día. Espero que todos hayan accedido ya a la plataforma con el usuario que les asignaron, la plataforma de estudio de inglés corporativo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en la primera sección. Por aquí tenemos un laboratorio. Lo vamos a hacer en otro momento. Tal y como se los mencionaba el día de ayer, los laboratorios son de selección múltiple y estos que están a media semana son laboratorios cortos. Solo tienen cuatro preguntas. Después de dos semanas tenemos el examen de medio curso. Ese sí es un poquito larguito, ¿verdad? Y también, pues, aquí en la hora de clase lo vamos a ir contestando. Pero de nuevo, ¿verdad? El que puede en el día trabajar en la plataforma, ver las clases, ver los videos, descargar la plantilla de trabajo, pues, excelente, ¿verdad? Puede ir avanzando y puede irlos enviando. Y ir avanzando con lo que es este proceso de enviar, de resolverlos y de enviarlos. Porque de nuevo les recuerdo que su nota es lo único que vale en estos cursos en línea. El tema de ahora es la función sí anidada. El día de ayer trabajamos la función sí en su manera simple o básica, ¿verdad? En donde solo tenemos un valor lógico, un valor sí verdadero y un valor falso. En esta condición solo podemos establecer dos criterios, como lo vimos en el ejercicio. Y este era aprobado o reprobado, ¿verdad? Pero ahora la vamos a ver esta función de manera anidada en la cual podemos, pues, trabajar ya lo que es estableciendo más de dos criterios. Siempre después del video, ahí van a encontrar lo que es la plantilla de trabajo. Y en algunas de ellas, pues, han quedado ya el ejemplo de las funciones. Porque a veces en los videos, pues, no se logra ver, ¿verdad? O entender todos los argumentos que lleva una función como esta. Que es un poco, en algunos ejemplos, pues, puede ser bastante grande. Entonces, en la plantilla de trabajo, cuando estaba haciendo estos temas, pues, ahí quedó, ¿verdad? Ya en la primera celda de cada uno de los encabezados que tiene esa plantilla de trabajo. Ha quedado ahí grabada para que ustedes la puedan ver, anotar y la puedan practicar, ¿verdad? Porque si usted dice, aquí está la función, solo la voy a rellenar, pues, entonces, y ni siquiera se toma el tiempo de escribirla. Dificilmente, pues, la va a practicar, la va a, se la va a usted a memorizar, ¿verdad? Entonces, comenzamos con este tema. Dice, el objetivo de la lección es lograr que los participantes utilicen la función Cianidada para obtener un resultado en lo que se evalúan más de dos criterios. Dice que la función Cianidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función C no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función Cianidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitamos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente, o sea, en las últimas versiones, ¿verdad?, de Office, porque el programa Excel pertenece al paquete de programas de Office, y las últimas actualizaciones es la versión 2019, el máximo de funciones que podemos anidar es de 64, ¿verdad? Es un número bastante extenso. Yo considero que con una 10 que la podamos anidar, pues ya es una función bastante completa. Por ejemplo, en la plantilla que está para este tema, hay una en donde se anida seis veces, ¿verdad?, por cada uno de los criterios que ahí nos pide que evaluemos. Ahora ya, y aún se ve una función bastante larga. No es complicada porque lleva una misma secuencia, pero aún, ¿verdad?, si uno no le pone atención, pues puede equivocarse. No digamos ya en una función que pasa de 10 condiciones, ya es demasiado grande, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que utilizar otras, y entonces se anidan otras funciones. No solo se utiliza la función Cianidada. Vamos a ver el video y aquí está la plantilla para que la puedan descargar y puedan trabajar. Y los que ya la pudieron ver, pues, y trabajar excelente, ¿verdad? Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Cianidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso, tenemos seis turnos de trabajo los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función Cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función RESTAR y la eficacia utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100% y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia y de acuerdo a este resultado vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función Cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H. Posteriormente, llamamos a la función sí, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente. El resultado es deficiente, punto y coma, y luego hacemos la anidación de la función sí. Si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular. Cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función sí. F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno. punto y coma, agregamos de nuevo la función sí y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. Y cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función sí anidada. El resultado es que con el 62%, el empleado Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendríamos tendríamos que hacer en el caso de la condición, para la condición lo que se utiliza es la carga laboral y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muy bien, espero que todos lo hayan podido ver y escuchar, verdad, con buen volumen para que podamos comenzar a trabajar. Yo ya tengo aquí la plantilla descargada, la he vaciado, verdad, ustedes cuando la descarguen. La van a encontrar ya con lo que es el resultado de las faltantes, la eficacia, la calificación, la condición y los turnos. Pero yo los he quitado para que los podamos resolver en esta hora de clase y de esa manera pues ustedes los puedan practicar, verdad. Como les digo, ya ustedes van a encontrar esto porque los videos tienen un tiempo límite, verdad. Entonces no se pueden extender y no podía ahí explicar en sí todo lo que es el ejercicio. Y en todos los cursos pues es así, verdad. Es un video corto en el que explicamos una parte del tema y del ejercicio y posteriormente en la hora de clase pues se viene a resolver, verdad. Entonces en este ejercicio dice que en esta plantilla de trabajo, verdad, vamos a resolverla en base a estos turnos de trabajo, en base al criterio que es el resultado de la eficacia, verdad. En base también a la carga laboral que es las creadas. Tenemos por aquí el listado de empleado, verdad, de mantenimiento o de algún departamento de una empresa y el ejercicio dice ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. Los turnos de trabajo es la función que les digo que la vamos a anidar seis veces en la cual vamos a utilizar el número que se encuentra en la columna L, verdad, los cuales ya están asignados aquí a cada vendedor. Lo único que vamos a hacer es establecer que si tiene el número uno, pues su turno va a ser de medianoche, si tiene el número dos de madrugada, número tres en la mañana, si tiene el número cuatro le tocará el turno por la tarde, el número cinco tarde y noche y el número seis va a ser noche, verdad. Entonces ya vamos a llegar a esta parte del ejercicio, por ahorita vamos a comenzar con las faltantes. Si tenemos un número de creadas y un número de completadas, lo que necesitamos hacer es una fórmula, verdad. Recuerden que para hacer una resta no tenemos función, entonces lo que utilizamos es la fórmula utilizando el signo menos, verdad. Tenemos las creadas, le vamos a restar las completas, el resultado es 19, verdad, lo voy a hacer una o dos veces y posteriormente lo voy a arrastrar a hacer la serie de relleno para ir avanzando con el ejercicio. Creadas menos completas, ahora sí, verdad, ya hice esa resta, esa fórmula con esa resta y ahora tengo aquí todas las faltantes. Preguntas, ¿vamos bien? Continuamos entonces, la eficacia, muy bien, la eficacia viene siendo como el rendimiento, verdad, la efectividad de estos empleados en cuanto a lo que ha creado, lo que tiene completo y las faltantes. En este caso no tenemos una función para realizar o tener la eficacia, verdad, o ese porcentaje, por lo tanto, vamos a hacer una fórmula en la que vamos a multiplicar las creadas por el 100% y lo vamos a dividir, perdón, vamos a multiplicar las completas por el 100% y luego lo vamos a dividir dentro de la misma función por las creadas para que el resultado que nos dé o que nos muestre en la columna F tiene que estar configurada esta celda con porcentaje, ¿verdad? Estos son de los temas que se ve en Excel básico donde nos enseñan a configurar o a lo que es la celda, ¿verdad? Para que nos muestre ya sea números enteros, para que nos muestre porcentajes, para que nos muestre texto, para que nos muestre fechas, para que nos muestre contabilidad, ¿verdad? En el caso de datos correspondientes a monedas, entonces en este caso si usted selecciona toda la celda se va a dar cuenta de que ya está la configuración de porcentaje. Una vez tenga el resultado lo voy a cambiar a general para que pueda ver también qué es lo que va a suceder o qué es lo que le va a mostrar cuando las celdas no tengan el formato de porcentaje. Entonces comienzo con esta fórmula, la cual inicia, ¿verdad? Con el signo igual, abro paréntesis y agrego lo que es el dato de las completas que se encuentra en la columna D. Entonces sería igual de 9 por el 100%, le agregamos el signo de porcentaje, cierro paréntesis, porque voy a hacer ahora un cambio de operación numérica y es a la división entre C9, que son las creadas. El resultado es 62%, sería como el trabajo, ¿verdad? Que ha realizado esta persona. La voy a escribir de nuevo, igual, abro paréntesis, de 10, es en este caso, ¿verdad? Por el 100%, cerramos paréntesis, agregamos la pleca para establecer la división y agregamos el dato de la C10, que son las creadas, el 76%. Hacemos la serie de rellenos para tener ya completo lo que son las creadas, las completas, las faltantes y la eficacia. Ahora les voy a mostrar que cuando las celdas no tienen la configuración o el formato de porcentaje, sino que están en la opción general, que es como la predeterminada que ya tienen las celdas cuando abrimos un nuevo libro en Excel, miren cómo nos muestra el resultado, ¿verdad? Si lo vemos así, a lo mejor podemos pensar que no nos está, la función no nos está dando el dato que necesitamos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre pendiente del formato de las celdas, que sea el que vamos a utilizar para que podamos ver que el resultado es correcto. En este caso, al elegir el porcentaje, me lo muestra de nuevo. Lo único que le agrega dos decimales. Entonces aquí, ¿verdad? Siempre en el grupo de herramientas de números tenemos los íconos para aumentar o disminuir los decimales y se los quito, como es el formato predeterminado que tiene, en el cual no tiene agregados los decimales, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? Nos quedó claro cómo vamos a sacar la eficacia. Entonces continuamos. Hola. Muy bien, por aquí veo una manita levantada que indica que estamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con lo que es la calificación. La calificación en este caso, pues, es el criterio de la eficacia. Y aquí dice, ¿verdad? Que si es menor que el 60%, pues, es deficiente el trabajo de esta persona, ¿verdad? Si es entre 60 y 70, pues, el criterio es regular. Si es entre 70 y 85, la condición es bueno. Y si pasa de 85%, pues, entonces es excelente el rendimiento de este empleado para la empresa, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar como celda de destino el porcentaje que tenemos en la eficacia. Y de nuevo iniciamos con el signo igual y ahora sí comenzamos con lo que es la función si anidada. Igual si, F9, la primera condición es que si es menor, menor o igual a 60, al 60%, punto y coma, abrimos comillas para establecer el valor lógico, ¿verdad? Que en este caso es la palabra deficiente. Cierro comillas, agrego el punto y coma y ahora anido de nuevo la función si. En este caso, ¿verdad? Ya la estoy anidando por primera vez porque la primera es la propia, ¿verdad? Y aquí ya va una función si anidada. De nuevo la referencia es la celda de la eficacia, F9. Y voy a establecer cuando tiene dos valores, ¿verdad? Como en este caso que tengo el 60 y el 70, yo le recomiendo que utilice el valor mayor, que en este caso es el 70%, y lo establezca que si es menor o igual al 70%. No va a incluir el criterio del 60% porque lo llevamos en orden, ¿verdad? Primero establecimos que los menores de 60% son deficientes. Ya cerramos que los que entren en 60 y 59 y menos van a tener una condición de deficiente. Ahorita vamos a establecer que los que tengan menos de 70 van a ser regular, pero en este caso ya no va a incluir los de 60, sino que va a tomar en cuenta los que tengan arriba del 60, ¿verdad? Como 61, 62, esos van a entrar en una condición de regular. Entonces, de nuevo, establecemos que menor o igual al 70%, punto y coma, entre comillas se deben de poner los valores lógicos que en este caso son los criterios. Para el 70% es de regular, punto y coma, y agregamos por segunda vez la función sí. Agrego la celda de referencia y ahora tengo entre el 70 y el 85%. Voy a utilizar la misma opción que es agarrar el valor mayor, ¿verdad? Que en este caso es el 85% y establezco que los que son menores o iguales al 85% tienen un criterio de bueno. De nuevo, comillas. Y han ido la fusión por tercera vez para establecer la última condición. Y en este caso, como ya es la última y es del 85% al 100%, ya voy a ver el mensaje. Voy a establecer una condición diferente. Ya dije que si son menores o iguales al 85%, tienen un criterio de bueno. Entonces, ahora le voy a poner que si son mayores o iguales al 85%, su condición es excelente. Quiero ver, aquí antes de continuar, estoy observando que después del 85% me falta un punto y coma. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque si no al final, pues la función nos va a mostrar un error. Si nos falta un cierre de comillas, si nos falta un punto y coma, estas funciones son bien cerradas en cuanto cada uno de los argumentos que llevan. Entonces, vamos con la última condición. Si F9 es mayor o igual al 85%, punto y coma, el criterio es que es excelente. Cerramos comillas y cerramos todo el número de paréntesis que hemos abierto. No es necesario que los cuente, basta con que usted los vaya agregando y va a observar en la barra de fórmulas que se los va mostrando de diferentes colores, verde, como rojo. Entonces, cuando le muestre el color negro, ahí indica que hasta ahí llega el número de paréntesis que necesita cerrar. Porque si usted se fija en cada una de las anidaciones, solo abrimos paréntesis, no se cierran, se cierran hasta el final. Pero si la función está correcta en todos sus argumentos, en todo y únicamente le llega a faltar uno o dos paréntesis, le va a mostrar un mensaje en el que dice que necesita un paréntesis que se acepta la corrección y usted le hace clic en sí y con eso pues le va a mostrar el resultado. En este caso, mire, aquí está el resultado de esta función. Gracias. Sí, lo vi a tiempo y por eso lo puse. Ese era el mensaje que me estaban indicando. No lo había abierto antes porque cuando estamos escribiendo las funciones, si le hacemos clic afuera a veces se ejecuta y va a dar un error o me faltan criterios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya este resultado. La voy a arrastrar para hacer la serie de relleno y ahí podemos ver, ¿verdad? Que los que tienen de 60, menos de 60, este que tiene 59, 57, su condición es deficiente. El primero que tiene el 62% es regular y el que tiene 85% es excelente. Muy bien, creo que estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Nos salió, no está ni muy larga ni muy corta, únicamente la tenemos tres veces. Una, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué es lo que define cuántas veces vamos a anidar una función? Los criterios que tengamos para trabajar, ¿verdad? O que nosotros mismos pues vayamos a establecer. Eso es lo que la va a definir. Esta tiene cuatro. El siguiente ejercicio únicamente tiene tres, que es la carga laboral. La carga laboral en qué está, cuál condición va a utilizar. Las creadas, porque si usted se fija, estos números de 40 a 45 no son ni los números de las faltantes, ni es la eficacia, ni son las completas. Las completas andan en números de 30. Y la sobrecarga, en el ejemplo de la sobrecarga, me muestra que hay de 55 a 60, ¿verdad? Entonces, por estos números podemos indicar que esta carga laboral se va a obtener en base a las creadas. Y la podemos hacer de la misma condición que es utilizando el número mayor. ¿Por qué? Porque tiene de 40 a 45, de 45 a 55, y de 55 a 60. Entonces, en esta solo la vamos a anidar dos veces, porque la primera no cuenta, y vamos a comenzar con mayor de o menor de 45. Tomando el número mayor, la hacemos menor o igual a 45, menor o igual a 55, y en la última establecemos que si es mayor de 55, pues entonces tiene una sobrecarga. Voy a comenzar entonces. Igual sí. C9. Menor o igual. Menor o igual a 45, punto y coma. Es liviano. Punto y coma. Sí. C9. Es menor o igual a 55, punto y coma. Es normal. Sí. La segunda condición, la tercera, perdón. Sí. Y aquí cambiamos. C9. C9. Es mayor o igual a 55. Aquí creo que no le vamos a poner el igual. Porque en normal abarca el 55. Entonces aquí va a reconocer únicamente la de 56. mayor a 55, punto y coma. Tiene una sobrecarga. Cerramos comillas. Cerramos paréntesis. Y aquí vemos el resultado. Normal. En el caso de que tenga 50. Hacemos la serie de relleno. Para ver que todas las condiciones, pues las haya incluido, ¿verdad? O todas estén correctas. Porque a veces hay funciones a donde solo nos está funcionando uno o dos criterios. Y puede ser que un tercero no salga. Y eso lo vamos a ver cuando hacemos la serie de relleno. Y vemos que en una condición nos va a dar falso, ¿verdad? O lo deja en blanco. Entonces ahí vamos a ir a buscar que en qué parte de la función hemos establecido esa parte de ese criterio. Y cuál es el error que puede estar teniendo para que no nos dé el resultado. No tenemos preguntas hasta aquí. Para avanzar con la siguiente. No, no tengo preguntas. Muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿Se comprende? Muy bien. Todo quedó claro. Muy bien, gracias. Entonces continuamos, ¿verdad? Porque por aquí tengo, Brian dice no. Por aquí tengo otro ejercicio. Entonces terminamos con esta. En esta condición de los turnos de trabajo no vamos a utilizar ni el mayor ni el menor. Sino que esta función únicamente vamos a utilizar el igual. Es mucho más fácil, ¿verdad? Porque a veces tenemos ahí un poquito de problemas cuando utilizamos el mayor o menor. Porque no nos recordamos, ¿verdad? Hacia dónde va el mayor o hacia dónde va dirigido el menor. Pero en el caso de que tenga datos en donde va a establecer condiciones. En donde lo único que necesita es decirle que si es igual a uno, igual a dos, igual a tres. Le va a establecer una condición. Pues entonces es, podríamos decir que un poco más fácil. Aunque igual, pues esta función va a ser larga porque va a llevar seis criterios. Y en este caso la celda de referencia es la columna L. En donde ya si usted se fija, pues ahí están ya los números establecidos. La primera condición es que si es igual a uno, ¿verdad? Tiene el turno de medianoche. La siguiente condición es que si tiene... Igual a dos, le corresponde el turno de madrugada. En la siguiente condición establecemos que si es igual a tres. Le corresponde el turno de mañana. Si es igual a cuatro. Le corresponde el turno de tarde. Si es igual a cinco. Le corresponde el turno de tarde. Noche. Y el último es que si es igual a seis. Le corresponde la noche. De nuevo, ¿verdad? Hacemos el cierre de todos los paréntesis. En este ejercicio, mire, en esa parte me faltó el punto y coma y por eso me daba un error. Cuando nos muestre algún error, tenemos que aprender a identificar en la barra de fórmulas la parte que él nos selecciona. Porque ahí nos está indicando, ¿verdad? Que en ese dato hay un error. Y ahí, pues, lo identificamos de manera más rápida y lo resolvemos. Pero si no nos muestra un error. A ver, voy a borrar este punto y coma. Nos muestra un error. Y nosotros, pues, únicamente va a aceptar y la eliminamos. O no identificamos esa parte, mire. Entonces, pues, estamos ahí, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Y a veces hacemos una de nuevo la función. Y creemos que nos hemos equivocado. Y sí nos hemos equivocado en un punto y coma, ¿verdad? Pero es más fácil aprender a analizar aquí y identificar qué es lo que nos falta para corregirlo. Y que de esta manera quede ya completo. Eran comillas las que me faltaban aquí, creo. No, es el punto y coma después del que le acabo de quitar. Y ahí tenemos ya resuelto este ejercicio con la función cianidada, ¿verdad? Hacemos la serie de relleno para comprobar que todas las condiciones están establecidas. ¿Qué nos va a mostrar cuando falte una condición? Supongamos que esto llegó hasta aquí. Ese mensaje era por algún paréntesis, ¿verdad? Entonces, hacemos la serie de relleno. Y mire lo que sucede cuando no cumplimos con todas las condiciones. Y hay un número, ¿verdad? O puede ser un texto en el cual no hay un criterio. El resultado, pues, es, ¿verdad? El resultado de la función sí cuando no está anidada y es falso. Es el dato, en este caso, ¿verdad? Como negativo. El valor lógico verdadero es este. Y este puede ser el valor negativo o el valor falso. Y por eso nos muestra, pues, en este caso, que como en el número 6, él no tiene establecido ningún criterio. Lo que va a mostrar es la condición de falso. Le voy a dar deshacer. Y ahí está ya la condición, ¿verdad? Aquí está ya completa. Dudas, preguntas, comentarios. Tenemos todavía alrededor de 20 minutos. Si todo está bien, pues, tenemos tiempo. Tengo por aquí otro ejercicio. Pero antes vamos a resolver el laboratorio para que por lo menos de lunes y martes ya tengamos esto resuelto. Y el día lunes, que comencemos ya la otra semana, ahí vamos a ir también resolviendo los diferentes laboratorios que encontremos en la plataforma. Vamos a ver, el laboratorio está aquí, es el 1.2. Veamos, dice, alguien ya lo resolvió. Si alguien lo va a resolver más tarde o mañana, puede anotar, ¿verdad? Ahí el resultado de las respuestas para que se asegure de enviarlo bien, ¿verdad? Recuerden que esta es la nota con la cual ustedes llegan al 80% y con eso aprueban el curso. Brian dice que lo resolvió ayer. Muy bien. Dice, es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. Y es la que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Daniela Tejada dice que también ayer lo resolvió. Muy bien, excelente. 25 entre 25. Ese es el dato que le dio, Daniela. Ese 25 entre 25. Pues aquí, ¿verdad? La respuesta es la función sí, que es la que hemos estado practicando. Ah, esa fue la nota. Entonces, está bien, ¿verdad? El curso, si tiene 4, lleva ya el 25% de ese 100% que corresponde a esa primera semana. Muy bien. Número 2 dice, es la sintaxis de la función sí. Igual sí, ¿verdad? La condición. La referencia a la celda. El valor, ¿verdad? Sí, verdadero. Y el valor, sí, falso. Pueden ser estas dos posibles respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles pusieron ustedes, los que ya lo resolvieron? En esta, ¿qué es lo que nos falta? El igual. El igual, ¿verdad? Si ustedes se fijan, son pequeños detalles los que tienen, que no podría ser. En esta hay dos paréntesis. En esta, miren, es la misma condición. Lo único que aquí le falta es el igual, ¿verdad? Entonces, si no establecemos el igual, ese dato solo posee coma, dice. ¿Cuál posee coma? Fíjense que en cuanto a la coma y el punto y coma, por ahí no puede andar una posible respuesta. Porque esto depende única y exclusivamente de la condición, de la configuración de su computadora. Para mí, sí, es la segunda, es esta. Pero ustedes en algún momento, pues, pueden trabajar en una computadora que lo que le va a agarrar una función puede ser la coma, ¿verdad? Se los digo porque yo dando curso ya me he topado en un centro de cómputo en donde por lo menos a uno o dos participantes le funciona con la coma y le da error con el punto y coma. Entonces, esto se dice que es dependiendo de la configuración regional, ¿verdad? De su equipo cuando instalamos el sistema operativo. A eso se adaptan los programas de office, ¿verdad? A esa configuración. Entonces, pues, hay gente que solo va a instalar y no se anda deteniendo a poner nada de lo que es la región y todo eso. Por lo tanto, después los teclados, pues, están ahí que a donde está la coma saca el punto, ¿verdad? A donde está el punto, le sale otra cosa y ahí los tenemos que andar buscando todo ese tipo de caracteres. Muy bien, entonces, aquí sí era la 2. En la 3 dice, son los argumentos de la función sí. En este caso, ¿verdad? La función sí tiene lo que es la prueba lógica, que es a donde establecemos el criterio. Y luego va el valor sí verdadero o el valor sí falso. Entonces, en esta faltaría, ¿verdad? El valor sí y valor no. No, hace falta la prueba lógica porque por eso son funciones, ¿verdad? Lógicas verdaderas y falsas. La categoría de función a la que pertenece la función sí es a la categoría de funciones lógicas, ¿verdad? Por eso, inclusive, lo lleva en su argumento la función. Inicia con la prueba lógica, que es a donde se va a hacer el análisis. Muy bien, si así lo contestaron todos, pues, creo que están bien, ¿verdad? Y lo que decía por aquí en el mensaje, quiero ver. Miren, esto no lo sabía yo porque como nosotros no hacemos los laboratorios, ¿verdad? Solo yo le voy preguntando si ya lo resolvieron. Nosotros lo que tenemos es la opción por ahí abajo. Hay un botón a donde dice mostrar respuestas. Esto no lo tienen ustedes. Esto solo lo tenemos nosotros, ¿verdad? Pero pregunta, Brian, no sé si nos va a preguntar algo. Solo continúo diciendo esto. Este dato que Daniela escribió que le aparece el 25 de 25, esto yo no lo sabía. Entonces, quiere decir que si ustedes se equivocan en alguna respuesta, aquí quizás les muestra un dato que no es completo, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden ir viendo si se equivocan, pues, lo hacen de nuevo ya que tienen esa oportunidad. Adelante, Brian, no sé si va a preguntar algo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Era con referencia a lo que estaba mencionando. Ayer lo hice yo, como le comento, y me iba moviendo por la celda con la tecla Tab. Y cuando envié, seleccioné una, fue incorrecta. Entonces, me apareció ahí el error y lo volví a hacer. Ya lo hice. Excelente. Bien, seleccionando con el mouse. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, sí, al equivocarse, sí le da. ¿No le aparece el 25 de 25? No, le da menor nota. Ah, bueno, miren, entonces, tomen en cuenta ese dato, ¿verdad? Como les acabo de decir, eso es nuevo para mí. Yo solo escuchaba que los participantes me decían, sí, ya lo hice, ya lo envié. Sí, lo hice, pero tuve una mala. Entonces, ahora que lo resolvamos entre todos, porque los laboratorios, yo trato que los resolvamos entre todos, ¿verdad? A los que ya lo hicieron, que opinen en la respuesta que escogieron, por si ahora nos damos cuenta que no era esa, pues tienen oportunidad de de nuevo volverla a hacer. Pero que les mostraba, ¿verdad? Ese número, ese dato, pues hasta ahora lo sé. Y ahora que Brian dice que le daba ese error, ¿verdad? Y lo pudo volver a enviar, pues entonces, excelente, ¿verdad? No hay razón para la cual usted lleve una baja nota si tiene la oportunidad de volverlo a enviar. Y como les digo, a la hora que lo vayamos a resolver aquí, pues los que ya lo hicieron, ¿verdad? Opinen ahí, ¿verdad? ¿Cuáles ustedes seleccionaron? En algún momento hasta sirve para que otros lo puedan anotar y lo puedan hacer, porque hay unos, pues, que pasan un poquito más ocupados, ¿verdad? De tiempo, y pues les puede servir esa opinión de los demás para ellos anotarlo o irlo haciendo. Esto no es de que no nos vamos a dar copia, ¿verdad? Y a lo mejor, pues, si se equivocaron, también se dan cuenta de que esa no era la respuesta correcta. Muy bien, volviendo al tema de la función, sí. Y por aquí tengo otro ejemplo en el que, bueno, ya está hecha la función, pero les quiero mostrar que en este ejercicio lo que tenemos es una condición diferente. Y no siempre vamos a decir que porque aquí solo tengo que me tiene que aparecer no acto o acto en base a este criterio, únicamente voy a poder utilizar dos condiciones. Mire, veamos primero lo que dice esto. De nuevo le voy a mencionar que esta es parte de los ejercicios que no están en la plataforma, sino que yo tengo extra, ¿verdad? No puedo poner tampoco muchos ejercicios en la plataforma porque referente al tema, este se agrega a una plantilla de trabajo, ¿verdad? Yo creo que todos los instructores trabajan así, que tienen otros ejercicios y si les queda tiempo, pues los muestran, ¿verdad? Entonces, aquí está este otro ejercicio, mire, y aquí está la condición. Dice que para los pasados juegos suramericanos de Medellín, ¿verdad? Haciendo referencia a Colombia del año 2020, el entrenador de la selección de baloncesto tenía un dilema en cuanto a la categoría a presentar en la competición. La competición era la denominada, aquí le denominan, aquí es la denominada juvenil, es decir, jugadores mayores o iguales a 17 años y menores de 20. O sea que el que tiene 17, sí va a entrar en esta competición, el que tiene 18, el que tiene 19, pero el que tiene 20 y mayores de 20, no, porque dice y menores de 20. Dada la lista de los jugadores disponibles de Colombia y su fecha de nacimiento, puede usted crear un método que permita una mayor agilidad en la selección de jugadores para competiciones futuras. Muy bien, entonces teníamos únicamente la fecha de nacimiento. Si usted tiene la fecha de nacimiento y quiere saber la edad actual, utiliza la función, otra anidación de funciones, en este caso, ¿verdad? Que son las funciones de fecha y hora. Para que esta anidación de funciones le dé ese resultado, tiene que tener en la celda el formato general. Aquí es caso contrario, ¿verdad? Si yo estoy ingresando una fecha y quiero que me lo muestre con formato de fecha, ya sea corta o larga, refiriéndose a que la larga es cuando le muestra el día de la semana y la corta es cuando así, ¿verdad? Cuando nosotros la abreviamos como en el ejemplo que dice 20 del 2 del 2000. Esa es la fecha corta. En esa celda está la configuración de fecha. Ya se lo muestro, vea la pestaña aquí de números, ahí dice fecha, ¿verdad? Caso contrario, en donde tengo el resultado de lo que son las edades de estos competidores. Mire, hay una función, pero uno de los requisitos es que para que le muestre esa condición o ese resultado, tiene que tener el formato general. Si tiene el formato de fecha, lo que le va a mostrar es una fecha y no una edad. Entonces vea cómo es la sintaxis de esa fórmula, ¿verdad? Inicia siempre con el signo igual y utilizamos dos funciones, la que es año y la que es ahora y posteriormente pues agregamos, ¿verdad? La resta, restándole el año y restándole lo que es el dato que se encuentra en la columna D, que en este caso es la fecha de nacimiento. Si usted se fija, aquí hay un guión, ¿verdad? Un menos que está indicando que le va a restar esto. ¿A qué se lo va a restar? A la fecha y hora actuales. Porque si usted recuerda, la función ahora se utiliza para establecer la fecha y hora actuales, ¿verdad? Más el año. Y aquí le estamos restando el año o la fecha que ya tenemos establecida. Mire, cada vez que usted la ejecute, tiene que cambiar, ¿verdad? O una vez las tengas todas listas, tiene que cambiar el formato. Automáticamente Excel determina que lo que he introducido aquí es una fecha. Pero cuando le cambio al formato general, va a cambiar la condición o el resultado y lo que le muestra es la edad que corresponde a cada uno de estos competidores, respetando, ¿verdad? O en base a el año de nacimiento. Esta función no es para dar el día de ahora, pero aprovechando que estoy mostrándole este ejercicio, pues le muestro esto, ¿verdad? Que esta le puede servir en otro tipo de ejercicios. Siempre, ¿verdad? Por más que veamos un curso de Excel, siempre la información pues se queda un poco corta. Hay que cumplir un programa, un temario, hay que cumplir unas horas establecidas. Pero yo pues soy una de las personas que siempre trabajo mucho con cursos y cuando puedo pues aprovecho para mostrarle otros ejercicios y darle un poco más de información porque al fin y al cabo siempre le beneficia, ¿verdad? No creo que nadie vaya a tener ningún problema y diga, mire, eso no está en la plataforma porque no nos lo está dando, ¿verdad? Se lo doy porque tenemos tiempo y que vamos a estar ahí hablando. Pregunté que si no habían preguntas, comentarios, dudas ni nada y si todo lo tienen claro, entonces yo pues le muestro otros ejercicios y así ustedes pues aprenden un poquito más, ¿verdad? Y a la vez es otra de las funciones anidadas, lo único que no pertenece a la función sí, son funciones de fecha y hora anidadas. Ahora sí, vamos con la función sí anidadas y aquí vamos a utilizar la función contar sí, que tampoco pertenece a las funciones sí anidadas, pero aquí la vamos a establecer en base a el número que tenemos de participantes aptos para ir y el número que tenemos no aptos para asistir, ¿verdad? Aquí dice criterios, aquí dice actos, no actos, aquí dice hoy, mire, le muestro que la función ahora lo que nos va a hacer, mire, es devolver la fecha y horas actuales. En esta función solo se ponen los paréntesis, ¿verdad? Abierto y cerrado, pero no se agrega nada en su interior. Mire, y ahí nos muestra que ahora es 25 del 2 del 2022, ¿verdad? Voy con esta función sí anidada. Esta función, fíjense que si usted solo le muestran el ejercicio, puede decir, ah, pues entonces está bastante fácil. Hay varias maneras de utilizar la función sí anidada, no quiere decir que solo con esta le va a funcionar, ¿verdad? Usted puede establecer otro orden, principalmente es cambiando el orden, ¿verdad? En este caso yo lo he resuelto con lo que es tres ejemplos estableciendo únicamente el igual. Por ejemplo, iguales a 17 años, ¿verdad? Si F3 es igual a 17, está apto para ir a la competición porque ahí dice que mayores o iguales a 17. La segunda condición establecí, ¿verdad? Que si es de 18 años, igual a 18 años, entonces va a asistir. La tercera igual es igual a 19 porque son las únicas tres edades que pueden asistir. Posteriormente establecí los que no pueden asistir, que no están aptos para ir y estos son, ¿verdad? Si dice F3 es menor que 17, ya no le pongo el igual porque el igual a 17 se va a ir. Quiere decir que los menores de 17, si ahí hay de 14, 15 y 16, esos no van a ir. Entonces le pongo únicamente el signo menor que no está apto para ir. Y la siguiente condición es que los de 20 para arriba no van a poder asistir. Si usted le pone aquí mayores de 20, en este caso pueda que le incluya los de 20, ¿verdad? A veces las funciones ahí pues hay que cerrarlas un poco más para que el resultado que nos dé sea correcto. Como ya le puse que los de 19 pueden ir, le pongo que los mayores de 19 no van a poder asistir porque tampoco van a incluir los de 20 según ese criterio que nos dio. Entonces, ¿verdad? Una vez que la tenemos, pues hacemos el respectivo arrastre para que ella haga el análisis, ¿verdad? Y ahí lo podemos analizar. Quiere que lo analicemos de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Siempre en los formatos condicionales que también es parte de los temas de Excel básico, ¿verdad? Le establecemos un color texto que contiene. Por ejemplo, los de apto, quiero que me los muestre con un color verde oscuro. Creo que me ha agarrado todos los de no. Vamos a ver. Los ha agarrado todos. Texto que contiene. Entonces, apliquemos entonces al no. No apto. Rojo claro. Hoy sí. Mire, de esa manera podemos analizar mucho más rápido, ¿verdad? Esa condición en donde dice que los que no son aptos, pues, me los muestre con un color diferente. Ahora, si queremos sacar el total, ¿verdad? Porque no queremos estar contando, utilizamos la función contar sí. Esta función es de las funciones condicionales y creo que está en uno de estos temas posteriores que vamos a ver. Pero podemos ir ya adelantando, ¿verdad? Esta función nos cuenta un criterio dentro de un rango, el criterio que nosotros vamos a establecer. Y en este caso quiero que me cuente en ese criterio los que estén aptos. En esta función el signo igual va adentro de las comillas. Mire, dice que hay 15 actos, ¿verdad? Actos para asistir. Y vamos a sacar el total de no aptos a asistir. De la misma manera, igual contar sí. Agregamos todo el rango de celdas a donde él va a buscar el criterio que yo establezca. Comillas, igual, esos son los actos, entonces estos son los no aptos. En esta función, bueno, cuando trabajemos en ella, vamos a ver que esta función es bien cerrada en cuanto a la manera en cómo tiene que escribir la palabra que va a buscar o la coincidencia, ¿verdad? Una letra que vaya diferente, una tilde o que vaya mayúscula, pues no le va a dar el resultado. Mire, son 25 participantes y aquí están 15 actos y 10 no actos. Si tienen dudas acerca de este ejercicio o preguntas o comentarios, las resolvemos el día lunes porque hemos llegado, ¿verdad?, al final de la clase de este día. Y pues agradecerles su tiempo, ¿verdad?, su participación y decirles que nos vemos el día lunes para continuar desarrollando lo que son los próximos temas que tiene este curso de Excel Intermedio, el cual pues vamos apenas comenzando, ¿verdad? El día lunes tenemos otro laboratorio, mire, tenemos por aquí otros temas, las funciones condicionales, ahí está, mire, sumar y contar, sí. Tenemos lo que es el tema, bueno, de las referencias, ese va a estar bastante fácil y tenemos que ir viendo la demás información, ¿verdad? Muchísimas gracias, Geraldina, feliz noche para todos, que tengan un buen descanso y nos conectamos el día lunes de nuevo a las 8 de la noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias, igualmente, feliz fin de semana.